La verdad es que Telecom no requiere quizás mucha presentación. Lo único que remarcar es que nuestro propósito, y un propósito que está escrito, es ayudar a potenciar tu mundo. Lo referimos a potenciar el mundo de nuestros clientes, potenciar el mundo de nuestros colaboradores, porque es algo en lo que realmente creemos que nuestros colaboradores puedan potenciarse dentro de la empresa, y sin duda potenciar a la sociedad argentina. Estamos en Argentina, somos una empresa argentina que depende y está atada al destino del país, por lo cual realmente sentimos esto en nuestro ADN, que es potenciar a todos los argentinos en esto de la digitalización y la conectividad, e incluso en el entretenimiento. Somos una empresa de conectividad, entretenimiento, y para nosotros realmente es muy importante y como líderes de esta industria es muy importante, seguir adelante con el desarrollo social y económico del país. Hoy más que nunca en este contexto tan complejo que nos ha tocado transitar, sin duda la tecnología nos ha permitido a todos los argentinos dar continuidad a nuestra vida social, laboral, educativa, y esto ha sido posible solamente y gracias a la tecnología. La tecnología no sucede sola, sucede de la decisión de inversión, de las reglas claras. Nosotros invertimos en los últimos tres años muchísimos millones de dólares para lograr el despliegue de la red 4G de la manera que lo hemos logrado, tenemos más de 90%, 91% de cobertura en el país. Sin duda, no dicho por nosotros, dicho por terceros, tutela, open signal, la red de personal es la red 4G más rápida del país y está dentro de las más rápidas de Latinoamérica. Y sin duda la articulación de los esfuerzos entre el sector privado y público permite el desarrollo y el uso más eficiente de todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones, tanto la móvil como la fija, nuestro backbone, el backbone de la propia provincia, la coordinación de una estrategia conjunta facilita el despliegue de planes de inversión para tener más y mejores servicios en toda la provincia y sentar las bases para los servicios que necesitaremos en el futuro. La iniciativa de Silicomisiones está en el camino correcto, es un desarrollo tecnológico que se necesita en el país. Silicom tiene una plataforma de Internet de las Cosas, estamos en muchísimos acuerdos con el proyecto de naves, que es el de la Universidad Austral, del IAE, perfectamente vamos a tratar de generar los acuerdos para alentar el desarrollo de la iniciativa de Silicomisiones como parte también del ecosistema de Internet de las Cosas, de las cosas que van a venir en el futuro. Agradecer nuevamente al gobernador y a las autoridades por la confianza que depositan en Telecom para encarar este trabajo en forma conjunta y beneficiar de alguna manera a todo el pueblo de Misiones.